La diabetes infantil afecta especialmente a niños y adolescentes. En este caso, el propio cuerpo destruye las células beta que se encuentran en el páncreas y que son responsables de producir la insulina. En este caso lo vamos a llamar diabetes tipo 1. Principalmente se da en niños y adolescentes y esto se debe a una falla en el páncreas debido a que nuestro sistema inmunológico ataca las células de nuestro páncreas y lo que hace es evitar la producción de insulina. El páncreas es el que crea la insulina y la insulina es la llave. La llave de una célula abre la puerta para que la glucosa pueda entrar y así pueda ser aprovechada la glucosa o en este caso el azúcar para la obtención de energía. En el caso de la diabetes tipo 1 se deja de crear por completo la insulina y por lo tanto no hay esa llave que abra las puertas para que entre la glucosa. Entonces aquí el tratamiento necesariamente es la aplicación de insulina. Cuando un niño o un adolescente se aplica la insulina el cuerpo sigue funcionando. Los síntomas en este caso cuando se presentan en niños y en adolescentes suele ser silenciosa al principio cuando se empieza a destruir las células del páncreas. Llega un momento en cuando deja de perder este... cuando se deja de crear la insulina cuando el niño debuta con cetoacidosis. Entonces ahí es cuando se puede hacer el diagnóstico lamentablemente en un niño que necesariamente requiere de una vez la aplicación de insulina. Algunos casos llegan a llegar al hospital por lo mismo de esta cetoacidosis entonces se empieza el tratamiento ya el de insulina de por vida. En este caso se le debe de educar al niño, se debe de educar a los padres para que ellos vayan guiando al niño a aprenderse a aplicar la insulina en ciertos puntos importantes donde pueda ser aprovechado. Obviamente también se tiene que instruir al niño en su alimentación, educarlo en el aspecto de que si consume grandes cantidades de azúcar lo que le va a provocar es hiperglucemias que son las cifras de glucosa elevadas y que si las maneja en un tiempo prolongado pueden causar ciertas complicaciones a pesar de que es en edades tempranas. Entonces esto involucra tanto a los padres como a los hijos. El recibir los dos la educación necesaria para que el niño pueda tener una vida completamente normal como la de cualquier persona. La Federación Mexicana de Diabetes tenemos asociaciones a nivel de la República Mexicana donde se les brinda orientación. Tenemos varios cursos, tenemos varios talleres donde se les instruye a los padres cómo debe de ser la aplicación de insulina en el niño, cuáles son las recomendaciones alimenticias específicas para esta población y bueno también orientarlos en cómo sobrellevar esta enfermedad porque muchas veces el shock no nada más es en los niños, también es en los padres. Entonces todo esto se abarcan en las asociaciones en estos cursos que impartimos y bueno se les invita a que se acerquen. Esto es en las 20 asociaciones que tenemos a nivel de la República Mexicana. Soy Lorena Ríos y los espero en otra emisión de Vértigo Saludable.